¡Opa! ¡Gunman Style! Es que sí, pero el bailecito nunca me ha salido. Amigos, si se hiciera una lista de los artistas que encontraron el éxito con una sola canción, o sea, los ya conocidos One Hit Wonder, muchos de nosotros seguramente pondríamos a Psy en los primeros lugares, porque fue la sensación del pop surcoreano y definitivamente está a la altura de los mejores. Pero ¿sabían que a pesar de que Gunman Style se ha convertido en un éxito internacional en todo el mundo, está lejos de ser su primera canción exitosa? De hecho, fue el sencillo número 18 de su carrera y fue parte de su sexto álbum de estudio. Así es que eso de One Hit Wonder aparentemente no queda con él. Y ya han pasado casi nueve años desde que esta canción salió por primera vez. Y aunque Psy no es la sensación internacional que alguna vez fue, todavía es importante en su país donde ha usado sus millones de dólares para crear su propio sello discográfico de K-pop. Así es que si están listos para saber qué es lo que ha estado haciendo Psy desde el Gunman Style, quédense en este video. Mi nombre es Ailet y los veré después de la intro. El nombre real de Psy es Park Jae Sang y nació el 31 de diciembre de 1977 en Seúl, Corea del Sur. Hijo de un exitoso ejecutivo de negocios, Psy creció en el próspero distrito de Seúl, conocido como Gunman, que se encuentra al sur del río Han. Es básicamente el Beverly Hills de Corea. Psy le dijo una vez a CNN, Las personas que en realidad son de Gangnam nunca proclaman que lo son. Son solo los posers y wannabes los que dan estos aires que dicen que son del estilo Gangnam. Cuando era adolescente, Psy se interesó por primera vez en la música, pero antes de que pudiera explorar mucho más esta pasión, fue enviado a los Estados Unidos en 1996 para seguir los pasos de su padre. Una vez ahí, estudió inglés y comenzó sus estudios empresariales en la Universidad de Boston en 1997. A Psy le valían sus estudios en el extranjero y después de un semestre en la Universidad de Boston, se cambió al Berkeley College of Music, que también abandonaría antes de graduarse. En el 2000 decidió que mejor se regresaba a Corea del Sur para buscar una carrera en la música y eso fue lo que hizo. Tomó el nombre artístico de Psy, una referencia a él creyéndose a sí mismo como una especie de psicópata. Hizo su debut en 2001 con el álbum Psy from the Psycho World y después de comenzar su carrera como un artista de hip hop controversial y satírico, Psy fue arrestado y detenido brevemente por posesión de marihuana poco antes de lanzar su segundo álbum. Debido a su creciente reputación de chico malo y lo que algunas personas consideraron como contenido inapropiado en el álbum Cheap To, se restringió a la venta solo para adultos. De 2003 a 2005 Psy hizo su servicio militar nacional obligatorio y en 2006 lanzó Chip House. Comenzó a ganar más popularidad y lo invitaban a programas de televisión y entrevistas de Corea del Sur. Pero poco después los funcionarios del gobierno determinaron que debido a que Psy se había presentado en conciertos y aparecido en televisión durante el curso de su servicio militar, pues había descuidado sus deberes y por lo tanto se vio obligado a cumplir otro periodo. Esta vez de diciembre de 2007 a julio de 2009. O sea, durante cuatro años el tipo estuvo como haciendo su servicio militar, nada más porque así. Una vez que terminó su servicio militar, Psy firmó con una de las agencias de talentos más grandes de Corea del Sur, YG Entertainment. En julio de 2002 estaba lanzando su sexto álbum de estudio Psy 6 Part 1, que contenía el sencillo que cambiaría su vida. Una canción de baile alegre que se burlaba de las pretensiones de las personas que deseaban asociarse con su área natal de Seúl. A pesar de que esta canción nunca fue diseñada para el mercado internacional, tuvo un impacto gigantesco en la cultura pop de todo el mundo, alcanzando la cima de las listas musicales en más de 30 países. De hecho, después de publicar el video musical en su cuenta de YouTube, la canción se convertiría en la primera en superar las mil millones de visitas en YouTube. Mil millones. O sea, mil millones. Pero más allá de eso, la canción literalmente rompió el algoritmo de YouTube. Aproximadamente dos años y medio después de que se subió, YouTube se vio obligado a realizar cambios en su código para mantenerse al día con la demanda. Un portavoz de YouTube le dijo a NME, Nunca pensamos que un video iba a tener vistas en números mayores que un entero de 32 bits. Pero eso fue antes de conocer a Psy. Gunman Style se vio tantas veces que tuvimos que actualizarlo. La canción no solo rompería internet, literalmente, sino que Gunman Style se convirtió en la canción más exitosa de Asia hasta la fecha. Y esto fue más o menos por accidente. Pero Psy había descifrado el código para encontrar el éxito en Norteamérica, algo que el mercado asiático había estado tratando de descubrir durante décadas. Bernie Cho, presidente de la agencia coreana de exportación de música digital de FSB Collective, le dijo a Pitchfork, Demostró que un artista coreano no tiene que ser joven, guapo y delgado para convertirse en una estrella mundial del K-pop. También demostró que un éxito mundial contagioso no dependía de cantar una canción completamente en inglés. A ver, siento que el Bernie Cho le tiró durísimo a Psy con lo de joven, guapo y delgado. Y ya como que después dijo algo bueno para que se sienta mejor. Pero bueno, siento que sí se pasó. Pero pues es que después de lograr mucho más de lo que la mayoría de los artistas musicales internacionales han logrado antes, Psy estaba listo para convertirse en una sensación aún mayor. Entonces, ¿por qué no pasó eso? Bueno, hay varias razones y yo se las voy a contar. Primero, las canciones que le siguieron al Gunman Style, Gentleman y Hangover, que hasta tenía una colaboración con Snoop Dogg, nunca movieron la aguja como lo hizo Gunman Style, a pesar de que sí tuvieron éxito. Por otro lado, hubo una desafortunada controversia que surgió cuando algunas personas desenterraron una de las canciones viejitas de Psy llamada Dear America o Querida América, en el que el artista hablaba mal sobre Estados Unidos, llegando incluso a hablar de matar yankees. En respuesta a este escándalo, Psy se disculpó por el lenguaje que usó y afirmó que era una respuesta emocional a la guerra de Irak y la muerte de dos jóvenes coreanas asesinadas por un vehículo militar estadounidense. Entonces, él muy enojado hizo una canción y después la encontraron y los gringos dijeron ¡Ah! Ya no te queremos. Pero pues era obvio que a su nueva audiencia estadounidense no le iba a caer tan bien esta canción, independientemente de su razonamiento para crearla. Después de poner a Corea del Sur firmemente en el Centro de Atención Internacional, Psy regresó a su país de origen y se convirtió en embajador de turismo en 2013. Esta oportunidad la abriría las puertas a otras empresas comerciales en su país de origen y también se convirtió en embajador de Aseana Airlines ese mismo año. En diciembre de 2015, Psy finalmente lanzó su séptimo álbum de estudio después de que, según los informes, sentí una inmensa presión para crear un proyecto tan exitoso como el anterior. Es lógico, después de crear el Gunman Style y romper YouTube, o sea, ¿qué le hace? Así de ¡ay! ¿Cómo le hago? Gunman Style. No hace falta decir que eso no sucedió. Pero aún así, el álbum aún fue muy bien recibido financieramente hablando. Más tarde ese año, Psy tomaría el mercado chino como lo hizo en Norteamérica al asociarse con el pianista Lang Lang y crear varias colaboraciones que produjeron una serie de éxitos número uno consecutivo. Después de lanzar su octavo álbum de estudio en 2017, Psy estaba listo para salir de la fase Gunman Style de su carrera, al igual que el resto del mundo, porque ese mismo año, la exitosa canción de Psy fue destronada por Wiz Khalifa y Charlie Pugh con See You Again como el video más visto en YouTube. Pero después, Daddy Yankee y Luis Fonsi le quitarían la corona a estos güeyes con Despacito, porque Latino Power. Aunque Corea del Sur nada más como que no quiere soltar ese número uno porque regreso con Baby Shark. O sea, Corea del Sur, presente. Y hablando sobre este periodo de su vida, Psy dijo a Reuters, Gunman Style me dio fama, pero como creador, algunos momentos difíciles. Como cuando haces una fiesta, se necesita algo de tiempo para que esa emoción se apague después de que la fiesta termine. Creo que tomó un tiempo para que ese regocijo se calmara. Por supuesto, eso no significa que sus ambiciones hayan desaparecido. Más tarde le dijo a Billboard, Tengo el sueño de que algún día mis videos musicales sean conocidos como las películas de Jim Carrey o las películas de Jackie Chan de la industria de los videos musicales. En 2018, Zai se separó de YG Entertainment y en 2019 crearía su propio sello discográfico conocido como P Nation, contratando a artistas prometedores de alto perfil como Jessie, una ganadora de Korean American Idol que se crió en Nueva Jersey y cuyo sencillo Gucci de 2017 acumuló más de 18 millones de visitas en YouTube. Y justo cuando Zai abrió su propio sello, la anterior YG Entertainment se vio envuelta en una controversia masiva que involucró un escándalo de índole sexual y otras ofensas. Incluso Zai quedó embarrado por su relación con el sello y aunque admitió haberle presentado a algunas de las principales personas bajo investigación al fundador de YG Entertainment, negó cualquier participación adicional en los servicios de prostitución y nunca ha sido acusado de ningún delito de cualquier tipo. Más recientemente Zai mostró algunos movimientos de baile nuevos en su perfil de Instagram, pero lo que más se comentó fue lo diferente que se veía en el video. Por supuesto, dado que Internet es Internet, los fanáticos se debaten entre felicitar al hombre por perder algunos kilos o preocuparse por su salud. Les digo, parece que actualmente no podemos ponernos de acuerdo en nada en el Internet. Y bueno, eso es lo que ha estado haciendo el creador de una de las canciones más pegadizas o pegajosas del mundo. De verdad, creo que después de este video no puedo sacarme el canman style de la cabeza. Pero pues espero que el video les haya gustado, informado y entretenido. Si quieren, nos pueden seguir en nuestras redes sociales oficiales porque tenemos hartas, tenemos todas en mis redes sociales personales. Y pues ya, decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Mi nombre es Aileda, Andrea estuvo aquí atrás echando el chal conmigo. Y pues nos vemos en otro video. Bye!